La Fiscalía Nacional de Chile entregó su más reciente informe sobre la gestión realizada en 2019, en el que se detalla que hasta el 30 de noviembre pasado, los agentes de seguridad han cometido violaciones a los derechos humanos de 5.558 personas. De este total, 4.525 son hombres y 1.031 mujeres, entre los que se encuentran hasta 832 menores de edad, afirmó la directora de la unidad especializada, Imaí Ortiz. En cuanto a los lesionados por armas de fuego, suman 1.938 víctimas, de las cuales 285 denunciaron daño ocular. Además, 4.158 denunciaron detenciones ilegítimas, 1.038 abusos contra particulares y 134 torturas. Al menos 4.170 víctimas han denunciado a carabineros de Chile como los responsables, 244 al ejército, 96 a la policía de investigaciones y otras 27 contra la Armada de Chile. Este mismo viernes, cientos de manifestantes, entre ellos varios aficionados del club deportivo Colo Colo, participaron en el funeral de Jorge Mora, que murió atropellado por un camión de carabineros el martes. Además, un muerto y varios heridos entre civiles y elementos carabineros son el saldo en los altercados registrados en diversas ciudades chilenas este viernes. En la municipalidad de San Ramón, una persona murió en un incendio que afectó a un supermercado, además que otras dos fueron hospitalizadas en estado grave por inhalación de humo, reporta Prensa Latina. La víspera entró en vigor una controvertida ley contra los saqueos y las barricadas que aumentan las sanciones para quienes cometen esos delitos, criticada y señalada por restringir el derecho de reunión.